Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva del diputado presidente, de mis compañeras y compañeros diputados. La actualización y capacitación constante se refleja en mejores profesionistas. En el sector educativo necesitamos maestras y maestros con adquisición continua de conocimientos y capacidades relacionadas con el servicio público educativo y la práctica pedagógica y las acciones encaminadas a lograr aptitudes, conocimientos, capacidades o habilidades complementarias para el desempeño del servicio. El acuerdo enviado por la legislatura del Estado de Hidalgo nos propone que se fortalezcan e intensifiquen estos programas y acciones para los docentes en materia de actualización y desarrollo profesional. Dentro del programa de educación pública de calidad del Plan Estatal de Desarrollo presentado, por el gobernador del Estado, señala en su línea de acción 32 el impulsar acciones de atención para mejorar la formación inicial y continua de los docentes. Es por eso, compañeros y compañeras diputadas, les pido su voto a favor del acuerdo para que en Quintana Roo demos un paso más para ir acorde al marco general de una educación de calidad. Muchas gracias. Es cuanto.